Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal y hoy vengo con un vídeo es que vosotros no veis lo que tengo aquí montado y es que he cogido todos, todos y cada uno de mis libros de cocina y os los voy a enseñar yo os recomiendo que os pongáis un té cojáis papel y boli o la tablet donde apuntar o el móvil o whatever porque os voy a enseñar un montón de libros de cocina tanto en castellano como en inglés que a mí me gustan, que están en mi colección pero en mi colección de Madrid porque es que yo tengo más en Bilbao o sea, yo en Bilbao tengo unos cuantos más es una locura, lo es a veces Bryce me mira con cara de ¿por qué? ¿por qué hay tantos libros si no te cocinas de todos? que es verdad, tiene razón mi marido tiene razón no cocino de todos pero a mí me gusta coleccionar libros de cocina así es la vida os cuento, son todos libros de cocina no os voy a enseñar ninguna food memoir ningún texto autobiográfico con recetas porque creo que eso es otro vídeo totalmente diferente del que también en algún momento os haré porque tengo un montón de esas pero vamos a empezar ya con esto porque si no se los va a hacer eterno, amigas así que empezamos con mi colección de libros de cocina bueno, yo ya os hice un vídeo en el que os enseñaba mis libros de cocina coreana o sea, los específicos de cocina coreana como esto es mi colección os los voy a enseñar otra vez igual un poco más rápido pero vamos a empezar por los libros de cocina coreana ¿vale? el primero es The Korean Kitchen la cocina coreana, no tiene más es de la Korean Food Foundation de la Fundación de Comida Coreana que es algo del gobierno coreano y es un libro que tiene recetas muy guays muy típicas muy de toda la vida de Dios y de este libro os hablé ya Cook Korean de Robin Ha es un libro de cómic de recetas o sea, son todos recetas pero en formato cómic es un libro que tengo marcadísimo es un libro que me gusta mucho que todas sus recetas son muy fáciles de hacer muy fáciles de llevar una vez que encuentras los ingredientes porque ya sabes que la cocina coreana pues tiene unos ingredientes que igual nosotros no encontramos en un supermercado de toda vida vamos, en el Mercadona en el Día en el Carrefour en el Carre 5 pues lo típico no lo encuentras pero en Madrid tenemos la suerte de tener varios supermercados asiáticos y en la calle El Ganitos hay dos supermercados de comida asiática de ingredientes asiáticos que vienen estupendos para estas cosas yo creo que este libro no estaba en mi colección anterior del año pasado creo que me ha llegado en esta casa no estoy seguro because so many cookbooks se llama Everyday Korean y es de Kim Sune y Sang Hee Lee es un libro que no solo tiene recetas coreanas típicas o sea, de toda la vida de Dios sino que además tiene recetas como más modernas o sea, tiene su receta del kimchi y todo eso pero por ejemplo tiene un pután de albóndigas de bulgogi o sea, tiene un pután que me encanta esa palabra pután es como un insulto pero es un plato de comida entonces bueno pues tiene un pután de albóndigas de bulgogi entonces lo que os quería decir este libro tiene además de las recetas típicas de cualquier casa coreana pues unas recetas un poco más modernizadas que seguramente hoy en día en las casas coreanas y en las casas de familias coreanas con mezcla y modernas etcétera, etcétera también pues tienen no solo recetas tradicionales otro Quick and Easy Korean Cooking More Than 70 Recipes este libro también es de recetas muy típicas de toda la vida de Dios tradicionales maravillosas de nuevo como podéis ver tengo muchas cositas marcadas y este igual es uno de los que más he utilizado es muy fácil de seguir me gusta mucho os repito está en inglés sí pero vale mucho la pena y tiene algunas recetas maravillosas tanto de banchan que son esos platitos pequeños que ponen alrededor de la comida principal como de platos principales de Lorin Chun tengo mi kimchi cookbook que es pues un libro de todas las recetas para hacer kimchi desde los kimchi más tradicionales hasta kimchi modernos más kimchi de hoy en día y aparte también tiene recetas de cómo utilizar esos kimchi en nuestro día a día bueno es un libro de estos que yo he utilizado para hacer mis kimchi ¿veis? se me cae todo ¿esto qué es? ay mira bueno esto es de cuando yo daba cursos de cocina coreana bueno pues eso yo he utilizado esta receta para hacer mi kimchi el kimchi que yo hago viene de una receta aquí y de una receta de este siguiente libro que se llama The Kimchi Chronicles que es del que os voy a hablar ahora The Kimchi Chronicles está escrito por Marja Bongerig-ten este libro es el acompañamiento de una serie que hizo para PBS un canal americano en el que ella iba a Corea y aprendía a cocina coreana de su familia porque ella es una mujer adoptada en Estados Unidos de origen coreano me encanta esta receta de pollo estofado que es maravilloso y que yo recomiendo muchito 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 y el último de cocina coreana que tengo para enseñaros se llama Our Korean Kitchen de Jordan Burke y Regina Pio este es un libro escrito por un hombre británico y una mujer coreana que son pareja es un libro que a mi me gusta muchísimo me parece que lo mismo tiene recetas que valen mucho la pena sus versiones tradicionales y las versiones más modernizadas este libro en España está editado por Grijalvo y se llama Cocina Coreana a secas como de todos los demás libros de los que os hablo os voy a poner en la cajita de descripción y si encuentro las versiones en castellano os lo pondré al lado o debajo de la versión inglesa este es sushi es el típico de sushi es de los cocinos de Parnavon está escrito por Lulu Grimes si no me equivoco y es un libro que me regaló mi madre pues para aprender a hacer sushi y es muy bonito y está muy bien es cortito no tiene muchas recetas pero tiene las suficientes además de sushi también tiene recetas para acompañamientos de sushi etcétera así que top de la vida y por otro lado tengo dos libros más de cocina japonesa en inglés por un lado tengo Everyday Harumi que es de esta mujer Harumi que es una reina del universo Harumi Kijurama Kijuhara ya lo he hecho mal que dicen que es como la Dillia Smith japonesa como la Najila japonesa la verdad que este libro está muy bien porque sus recetas son recetas caseras o sea no son recetas super mega elaboradas como lo suelen ser normalmente los de la cocina japonesa ella es una señora maravillosa y estupenda de verdad es una fantasía y este me gusta mucho para hacer comidas un poco más tipo para vento y por qué os hablo de los ventos pues porque me cogí el de jazz bento cookbook y es que el de jazz bento cookbook lo compré a la vez que le compré un bento al señor Bryce bento que perdió pero bueno no pasa nada y lo compré precisamente para hacer recetas de este libro para hacer un poco unas recetas un poco más japonesas un poco más ejercicios un poco más interesantes cuando él llevaba el bento a trabajar normalmente cocino yo o a otras veces cocina él pero la mayor parte de las veces yo cocino el día anterior para que al día siguiente yo tenga comida en casa y él tenga comida en la oficina y bueno pues este libro lo cogí pues cuando empezamos a hacer ese proceso este libro me lo regaló en Estados Unidos y no estoy muy seguro si me lo regaló mi madre o nos lo regaló mi amiga Liz que es una amiga nuestra americana y se llama Two in the Kitchen a cookbook for newlyweds este libro me lo regaló cuando yo me mudaba a Madrid y pues eso es un libro pues para cocinar con tu pareja y enamorados y esas cosas y a mí pues eso simplemente esa es la premisa del libro pero lo guay es que vienen recetas tanto para hacer dinner parties pero también vienen con recetas como solo para dos normalmente son como para cuatro y este tiene unas recetas que son parados y nada ya está no tiene mucho más es un libro con unas recetas muy guays un libro que me gusta mucho y que yo lo he utilizado muy poquito es A Cook's Years in a Wells Farmhouse que es básicamente el año de una cocinera en una granja galesa de Elizabeth Duart lo cogí siempre por el simple hecho de que pone Wells Farmhouse yo tengo familia en Gales a mí Gales es un país que me parece muy interesante este libro tiene las recetas organizadas por mes eso es muy interesante porque bueno es un poco la gracia de que es un libro de estacional de que cada mes pues tienes ciertas comidas que puedes comer etc etc es verdad que igual en Gales en el Reino Unido pero muchas son como muy adaptables a nuestro país este libro no es solo de cocina aunque también y yo lo he utilizado para varias cosas y os estoy hablando del Style Me Vintage y es básicamente una guía para organizar tea parties o sea no me puedo pegar más esta cosa y una de las recetas que yo he utilizado bastantes veces aquí lo estoy buscando es el Coronation Chicken Bands son unos sándwiches o unos bans rellenos de Coronation Chicken que es una receta como muy típica de relleno de pollo con curry que su origen tiene en la coronación de la reina Isabel II o sea a ver de la vida o sea es que este libro además es muy cookie es muy bonito y no recuerdo donde lo compré si lo compré en el Reino Unido o lo compré por Amazon o qué este libro yo creo que me lo regaló un ex novio y es Vintage Cakes de Julius Richardson es un libro americano que básicamente te enseña a hacer tartas de toda la vida de Dios y nada son esas recetas de tartas y de cupcakes etcétera etcétera pues un poco pintas un poco antiguas pues como el mismo título dice Pintas Cakes que yo creo que os lo he enseñado en algún vídeo de cocina que he hecho no estoy muy seguro porque he hecho tantos vídeos que he venido pero bueno es este que se llama The Kingfall Table y esta es de los editores de la revista Kingfall y son recetas de diferentes personas que entran dentro de ese rollo un poco hipster moderno sueco maravilloso y tiene muchas recetas que molan mucho con fotos que son muy chulas y es un poco la mezcla entre el estilo ¿no? de esta revista y sus recetas que son también muy seasonal muy simples pero con ingredientes muy muy currados ingredientes muy buenos y a mí pues me parece un libro que vale mucho la pena este sí que lo he utilizado muchísimo y tengo marcadas tanto recetas como imágenes en plan rollo este es el tipo de feel que yo quiero en mi vida este libro es uno de los raros de Jane Austen Cookbook es un libro de cocina basado en los diarios de la criada y cocinera de Jane Austen y de gente de la época y pues eso es un libro que es más bien pues me lo regaló mi amiga Ana que de hecho tengo un libro suyo por aquí y la verdad es un libro que es muy bonito muy mono pero yo nunca lo he utilizado y es simplemente por el hecho de que es un libro de cocina de la época de Jane Austen este libro es de Joy de Baker Joy de Baker es una bloguera de cocina súper conocida sus recetas son muy guays tiene recetas tanto de salado como de dulce y es pues todo más o menos horneado muy guay muy bonito y la historia de este libro es que mis padres fueron a Estados Unidos en uno de sus viajes y yo les pedí que me lo trajeron pero no lo consiguieron y entonces yo le hago un tuit diciendo jo que pena no me ha llegado a ver si lo consigo y Joy de Baker me mandó un DM y me dijo que ella me lo mandaba y me lo mandó firmado y mito como mucha ilusión y ahora entramos un poco en libros de chefs británicos famosos o sea libros de chefs que en el Reino Unido tienen programas de televisión en la BBC en ITLV etcétera que son los programas de cocina que más me gustan los cocineros que más me gustan y los libros que más me gustan entonces primero os quiero enseñar The Little Paris Kitchen la pequeña cocina de París de Rachel Kuh Rachel Kuh tenía un pequeño piso en París donde invitaba gente a comer y donde hacía cenas específicas para dos o tres personas y de ahí se hizo famosa es un libro que coge recetas francesas y las simplifica las hace más fáciles hace poco sacó uno sobre cocina sueca que me encantaría pillarme pronto deberíais seguirla en redes sociales porque es muy top de la vida ahora os voy a enseñar a la vez tres libros de Jamie Oliver que no son todos los que tengo porque tengo varios en casa a mi Jamie Oliver me gusta mucho sus recetas siempre me han funcionado por un lado tenemos sus Jamie's 30 Minutes Meals que es básicamente recetas de 30 minutos yo no tardo solo 30 minutos en hacerlas pero bueno es bien son guays son muy fáciles de hacer son muy llevaderas y es que es Jamie Oliver tampoco os tengo que explicar mucho más por ejemplo me gusta mucho este en casa con Jamie porque es un poco más casero en el sentido que es un poco lo que pillas en tu jardín lo que pillas en tu que que es un feeling inglés que a mi me gusta muchísimo aunque obviamente llevo en un piso y no tengo un jardín y este libro es de los que más me gusta de Jamie Oliver porque es también muy centrado en los vegetales en las verduras etc etc y es lo que ahora mismo estamos intentando en esta casa y por último un año que yo tenía que hacer la comida de navidad decidí comprarme el Christmas Cookbook de Jamie Oliver otra cocinera que a mi me gusta mucho y que si que hay libros de ella también en España como los de Jamie Oliver es Lorraine Pascal que es esta chica de aquí este fue su primero el Baking Made Easy y este es Pat Fresh and Easy Food si no me equivoco estos dos libros están en castellano o si no uno de los dos hay varios libros de Lorraine Pascal editados en España son recetas de nuevo muy fáciles de hacer muy fáciles de seguir además hay varios vídeos de ella en Youtube para la BBC que hacen que sea muy fácil echar una geada y ver que es lo que está haciendo y los rey en Pascal y ahora os quiero hablar de Nayela Losson Nayela Losson es esta señora de aquí una señora maravillosa espectacular que la amo es también una de las cocineras británicas más famosas tiene un montón de programas de la BBC yo soy de esas personas que tienen sus programas en DVD o sea estoy malito de lo mío este es el primer libro que os enseño Forever Summer son recetas de verano para meter en el horno pero que son muy fáciles y muy rápidas que en plan no tienes que morirte sudando en el horno maravilloso tengo 3 o 4 libros más en Bilbao el de Nayela Losson pero no hemos tratado los Bicos espacios pero el último que compré se llama Simple Nayela y es de hace un par de años después saco uno que se llama Nayelissima y otros dos que yo todavía no me echo con ellos porque la vida no me da este libro tiene recetas mucho más simples pero además tiene recetas mucho más healthy cosa que a Nayela pues nunca le había pegado a hacer o voy a hacer un healthy cookbook este no es que sea un cookbook healthy pero si es verdad que tiene recetas en las que utiliza cosas un poco más diferentes un poco más whoop un poco más un espaltro y es un libro que a mí me ha gustado mucho que yo he utilizado mucho de hecho y que tengo bien marcadito este curry de coliflor lo he hecho y está riquísimo Ella Woodward es una chica que empezó con un blog de cocina cuando ella decidió que tenía que ser vegana gluten free etcétera por razones de salud tiene varios libros y yo tengo dos Deliciously Ella y Deliciously Ella Everyday son recetas veganas son recetas sin gluten utiliza muchos ingredientes que son un poco alternativos y la verdad es que tiene recetas que están muy muy guays aunque es verdad que a veces pues cuesta un poco encontrar según qué ingredientes o sea en su blog tiene un montón de recetas si queréis probar primero por ahí Sophie Dahl que es la nieta de Roald Dahl este es su libro From Season to Season que es el segundo y este es Miss Dahl's Voluptuous Delights esta no es la portada porque he comprado de segunda mano y me vino sin la cubierta sin la sobrecubierta son dos recetarios que van por épocas son dos recetarios que van por las estaciones del año y entonces empiezas por eso desayunos de invierno comidas de invierno cenas de invierno de todo año de primavera bla 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 este libro tiene una serie de televisión que es una maravilla en el que no solo se habla de cocina sino nos cuenta historias de su familia etc etc y a mi me gustó mucho bueno que me he quedado sin batería porque no me había dado cuenta que la batería se me estaba acabando y yo digo bueno que este vídeo va a ser cortito que lo voy a hacer rápido bueno que voy a seguir que estamos con los libros de autores ingleses de chefs ingleses de food writers ingleses famosos que tienen programas la BBC está aquí Darcy conmigo y antes de y seguiré ay madre mía con las toses que bueno te vas a sentar siéntate muy bien entonces ahora mientras Darcy está aquí no lo veis mucho está ahí eso que del que os quería hablar era de Nigel Slater Nigel Slater es un señor maravilloso que es este señor de aquí este es uno de sus libros en la serie de Kitchen Diaries este es el tomo 3 se llama Un año de comer bien A year of good eating y básicamente son recetas diarias diferentes recetas a lo largo del día que van con textos es un diario mezclado con recetas cada día tiene una receta diferente a mí es uno de los libros que más me gusta leer es muy bonito de leer las recetas están muy muy bien y yo a Nigel Slater lo recomiendo mucho es una pena que en España nadie la haya traducido porque deberían traducirla y de Nigel Slater también tengo estos dos libros de bolsillo que se llaman Real Fast Food y Real Fast Poodings comida rápida real y postres rápidos reales y bueno básicamente eso es un libro de comida rápida casera o sea de hacer comida rápida no de ir al KFC y al Popeye y a todos esos y lo mismo pasa con este que es un libro de postres y todas las recetas que he utilizado de estos libros han funcionado siempre son muy fáciles de hacer eso sí están solo en inglés y vienen sin fotografía y después de este momento de chefs británicos famosos pues os voy a pasar a la que es mi reina del universo en cuanto cocina y la gente siempre se queda un poco pillada cuando les digo que me gustan mucho los libros de cocina de esta mujer pero es que a mí me gustan mucho yo soy muy fan de ella y os estoy hablando de Gwyneth Paltrow y es que Gwyneth Paltrow tiene cuatro libros de cocina sacados en los últimos años yo tengo los cuatro aquí en Madrid solo tengo los tres últimos el primero sigue en la casa de mis padres en Bilbao este libro se llama The Clean Plate es cuando a ella se le fue un poquito la olla y de repente empezó a quitar todo lo que según ella era malo para la salud está bien porque son recetas que están bien para complementar una comida natural pero bueno yo tampoco creo que esto era lo que ella cocina durante todo el año quiero creer que comía de todo este libro salió en 2019 es el último libro que sacó y es el que menos he utilizado todavía pues porque no me no me he puesto de lleno porque sigo utilizando más los otros dos que os voy a enseñar ahora y por un lado está el It's All Good que también es un libro de recetas más healthy más fáciles de llevar pero que tampoco se eleva la olla completamente que eso es lo importante de aquí tengo algunas recetas marcadas he utilizado bastantes gracias a este libro yo empecé a utilizar quinoa y empecé a cocinar quinoa y me gusta mucho la quinoa así que siempre se lo tengo que agradecer a mi amiga la Gwyneth y el último de Gwyneth que os voy a enseñar es el It's All Easy que es un libro que sí está traducido al castellano pero no sé cómo se llama pero ahora mismo en la pantalla tendréis que estar viendo la portada con el título en castellano y la editorial que lo he sacado porque no sé qué editorial lo he sacado y este libro yo creo que es el único que ha salido en España porque es el más fácil de vender sí es verdad que son recetas más healthy son recetas más guap pero no son recetas que no puedes hacer en tu casa de normal y es el que más he utilizado yo y ahora vamos a entrar en mi triunvirato de reinas culinarias que son Elizabeth David Julia Child y Marion Cunningham dos de ellas americanas una británica cuyos libros de cocina a mí siempre me han gustado muchísimo de Julia Child libro de cocina solo tengo uno que es el Mastering the Art of French Cooking yo de Julia Child ya os he hablado no me tengo que enrollar más este es un libro que coge las recetas más famosas de la cocina francesa y las hace más llevaderas para la cocinera americana de Elizabeth David tengo dos libros por un lado A Book of Mediterranean Food un libro de cocina mediterránea y por otro lado French Provision Cooking cocina provenzal francesa este libro salió en 1960 de nuevo ni una sola foto son de estos libros de cocina antiguos que a mí me gustan mucho que yo también los tengo un poco como por historia más que por utilizarlos pero me gustan mucho y el de A Book of Mediterranean Food es un libro que encontré aquí en Madrid en un sitio de estos de segunda mano y me gustó mucho porque la segunda receta literalmente la segunda receta es sopa vasca y ahora sí vamos a pasar a mi reina del universo a la que yo amo con todo mi ser que es Marion Cunningham que es esta señora de aquí este es un libro que se llama Learning to Cook with Marion Cunningham aprender a cocinar con Marion Cunningham este es uno de los últimos libros que publicó pero sigue siendo un libro muy clásico americano de la época este libro será de los 90 este libro es del 99 y ahora chicos quiero enseñar el libro con el que yo conocí a Marion Cunningham The Breakfast Book que es un libro solo de recetas de desayunos es una fantasía o sea tiene desayunos dulces desayunos salados un montón de cosas esos típicos desayunos americanos de toda la vida de Dios este es el libro con el que yo empecé a obsesionarme con esta mujer porque me parecía un concepto muy interesante y luego ya encontré otro segundo libro de este tipo que se llama The Supper Book he aprendido a hacer muchas cosas gracias a este libro porque es un libro muy clásico pero las recetas son muy fáciles de hacer este libro es del año 1987 y el The Supper Cookbook es de 1992 ya son en una época un poco más fácil de hacer no es como los libros de Julia Child o de mira, de Asi Dando Mersitos o de ya no, me lío bueno, eso que las recetas no son como libros de Julia Child o de Elizabeth David que son un poco más de los años 60 y anteriores y son más difíciles de hacer estos dos son mucho más fáciles y este es uno de mis libros favoritos en el mundo o sea, no solo de cocina sino en general este libro es un poco como el Master in the Art of French Cooking de Julia Child este es The Funny Farmer Cookbook y es un libro de cocina americana que ha pasado por muchas ediciones y esta es la edición que revisó Marian Cunningham en los años 70-80 es como un libro base de la cocina americana está muy muy bien tiene muchas recetas clásicas de lo que es la cocina americana hoy en día y esta edición de segunda mano yo la encontré en Houston en mi último viaje a Texas en 2014 y pues bueno me hace especial ilusión por eso y después de esa edición el libro de cocina que hizo The Funny Farmer Marian Cunningham en el año 84 ella sacó The Funny Farmer Baking Book que son 800 recetas de baking o sea, de hornear tanto saladas como dulces panes tartas etcétera etcétera y en 2003 Marian Cunningham sacó este libro que se llama Los Recipes y bueno es un libro ya como más moderno a mí me gusta mucho el formato del libro este tiene alguna foto alguna ilustración pero si es verdad que yo de este no he utilizado ninguna receta y ya estamos llegando al final al último bloque de libros que son todos libros ya en castellano y el primero que os quiero enseñar es Pan Casero de Iván Llarza es un libro que a mí me gusta mucho no solo por la receta sino porque la parte de atrás tiene como una guía de buenas panaderías en España luego yo entré en una fase en la que me quería hacer la persona más healthy del mundo because of my salud y me hice con un libro que era de smoothies la solución antioxidante 66 recetas caseras y por otro lado un libro que es quinoa, semillas y cereales de este he hecho alguna receta 68 recetas llenas de vitalidad están muy muy bien a mí me gusta mucho y he utilizado varias recetas y el de los smoothies pues no os voy a mentir habré hecho como dos pero bueno es muy cookie y muy moderno y muy guap y por eso lo tengo también tengo esta de la misma colección aunque un poco más grande se llama aperitivos originales y es un poco pues cuando tienes gente en casa pues aperitivos para ellos está muy bien no lo he utilizado nunca no porque yo creo que lo he hecho una dinner party en muchísimo tiempo este libro es de dieta y la gente se queda un poco loco cuando ve que yo tengo este libro este libro se llama la dieta de los dos días o de fast diet que es una dieta que a mí no me gusta nada que yo no la he hecho nunca o sea no penses que yo he hecho esta dieta es una dieta que durante dos días de la semana comes menos calorías de lo normal entonces las recetas que están en este libro a mí me gustan por el hecho de que son recetas muy buenas muy ricas y muy fáciles de hacer con un contenido calórico bastante más bajo tengo un libro que se llama arte foodie de Laura Pons un libro que es muy bonito y que no he utilizado nunca pero es muy bonito tengo otro libro de recetas que se llama sin trigo gracias este libro de recetas acompaña un libro que es de como tienes que dejar el trigo para ser feliz yo no dejo el trigo pero me gusta el utilizar diferentes tipos de harina y por eso me hice con el libro de recetas y no con el libro de goma de albaza porque me da exactamente igual y ahora os voy a enseñar mis cuatro libros favoritos en castellano vale ya estos son los cuatro libros que más me gustan del mundo mundial en castellano recetas con apellidos vascos que es un libro de cocina vasca básicamente y está muy bien porque pues ahí está la receta del marmitaco etc etc y pues son igual recetas que yo no he hecho nunca en mi casa pero me gustaría aprender o quiero aprender como no tengo a mi madre aquí para que me explique alguna de las recetas pues tengo este librito para recordarme las recetas de mi tierra cocina viejuna de Ana Vega Pérez de Arlucea Vizcayen mi amiga Ana que es la que me regaló el libro de Jean Austen del Corsi enseñó antes Ana es una periodista culinaria que acaba de ganar el premio nacional de periodismo gastronómico de hecho si no me equivoco o algo así Ana es maravillosa sus hilos de twitter son maravillosos y aprendes mogollón seguidla por favor arroba Vizcayen en serio y este libro pues básicamente es un libro de cocina en el que te habla de cocina viejuna de esa que se llevaba en los años 60, 70, 80 en España y luego tengo dos libros de la editorial Colán Cole que a mi me gustan muchísimo Aliter Dulcia Pasteles con historias de Isabel Pérez es una de las de su pastelería Aliter Dulcia es muy famosa al posto una en chueca y este libro es muy muy guay y por otro lado tengo ya el último que os voy a enseñar hoy es Ramen de Toby Nilsson que me llegó hace poco que yo todavía no lo he probado y tengo muchas ganas de probarlo y yo creo que de este libro ya os he hablado también así que no me voy a enrollar y nada hasta aquí el vídeo de hoy que ha sido eterno os estoy seguro o sea a mi se me ha hecho eterno el grabarlo pero me ha gustado mucho compartir con vosotras mis libros de cocina aquí tirado en el suelo dejadme en comentarios cuáles son vuestros libros de cocina favoritos si tenéis muchos libros de cocina pocos hablemos de libros de cocina en comentarios en twitter en instagram tenéis todas mis redes abajo porque no hay cosa que me guste más que hablar de libros de cocina es verdad o sea tengo como una pequeña obsesión por si no os habéis dado cuenta y estos son solo los que tengo en Madrid que en Bilbao tengo más que es que en casa de mis padres tengo más amigas si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta suscribíos al canal si no estáis suscritas y dadle a la campanita para que os olvide cuando subo vídeo gracias a todas por ver los vídeos por comentar por los likes por los mensajes en twitter en instagram en facebook muchísimas gracias a todas y nada que nos vemos el viernes con otro vídeo muchos besos chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!